Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Una lluvia grande se oye En estos tiempos Dios está por derramar en tu vida Una respuesta poderosa Una lluvia de bendiciones Él lo prometió y lo hará Solo debemos aprender a ejecutar esa manifestación En Lucas capítulo 18 versículo 1 Al leer la historia de la viuda insistente y el juez injusto Vemos como una desprotegida mujer pudo doblegar a un juez injusto y malvado Para que le respondiera su petición Y el Señor en su sabiduría Nos enseña que si este juez injusto y malvado Logró responder a esta indefensa viuda solo por insistir Cuanto más no nos responderá él Siendo bueno y justo A las insistentes peticiones de sus hijos Cuando mi hijo de 5 años Quiere algo Resulta ser muy insistente Y casi siempre se sale con la suya Cada vez que veo esa actitud en él Me hace reflexionar Y creo que de la misma manera Debemos ser con Dios Jesús lo recalcó una y otra vez Cuando algo se repite varias veces en las escrituras Algún tema Es porque tiene suma importancia para nosotros La actitud de insistencia dice mucho de nosotros Al insistir demostramos Que creemos en las promesas de Dios Que tenemos fe en su respuesta Que esperamos en él pacientemente Que sabemos que el Señor es poderoso Que confiamos en su palabra Que entendemos que él es fiel Y no es mentiroso Todo esto y mucho más Decimos con nuestra actitud insistente La insistencia también es muestra De nuestra consagración Y fidelidad De que realmente estamos interesados En recibir lo que pedimos Y que no es un capricho del momento Sino que lo deseamos ardientemente Jesús dijo que si nosotros Siendo imperfectos Sabemos dar buenas cosas A nuestros hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial Les dará cosas buenas A los que le pidan Mateo capítulo 7 Versículo 11 Dios nos prueba La paciencia Y la fidelidad Mientras pedimos Tenemos que reclamar Las promesas de Dios Y orar conforme a ellas Al Señor Le agradan los hijos insistentes Él no tiene otra alternativa Que responder Santiago capítulo 5 Versículo 17 Y 18 Dice Elías Era un hombre con debilidades Como las nuestras Con fervor Oró que no lloviera Y no llovió sobre la tierra Durante tres años y medio Volvió a orar Y el cielo dio su lluvia Y la tierra produjo sus frutos Según el relato De primera de reyes Capítulo 18 Versículo 41 Elías Sabía que venía Una gran lluvia Sus oídos espirituales Percibían La gran bendición Sin embargo Oró fervientemente Para que eso suceda Los que conocen Al Señor Saben Que las lluvias Deben desatarlas Con una oración Ferviente E insistente ¿Deseas realmente Esa respuesta? ¿Estás insistiendo Diariamente A tu padre Para que te responda? Con estas preguntas Puedes evaluar Cómo está el nivel De tu fe Recuerda que Conforme a tu fe Te será hecho Y si insistes Demuestras Una gran fe Confía E insiste Como elías Y Dios Te va a sorprender Recuerda que Sobre tu vida Una lluvia grande Se oye Suscríbete A nuestro canal De Youtube Y nuestras Redes sociales Para recibir Más mensajes Visítanos en AvanzaPorMás Punto Com Estamos Para bendecirte Más mensajes Más mensajes Más mensajes